¡Acción! ¿Pero de corto se usa? No sé si se usa, mas me gusta. ¿A ti parece? A mí no me gusta eso, mamá. Me voy a casar de corto porque voy a ser yo la que se va a casar. ¡No vos! Bueno, recién terminamos de grabar una escena con Pate Chigoyen, Miguel Ángel Rodríguez, que son mis padres en la ficción. Así que les mando un beso acá a todos los televidentes de Bambarinos. Chau.